BABY NO TENGO RAZÓN PA' SEGUIR AQUÍ VIVA BABY NO QUIERO MÁS DOLOR ME DUELE ESTAR VIVA BABY NO TENGO RAZÓN PA' SEGUIR AQUÍ VIVA BABY NO QUIERO MÁS DOLOR ME DUELE ESTAR VIVA BABY DIME QUE ESTO TAS PERDIDO BABY DIME QUE NO SOY EL MIGO BABY ME TIENES TAN PERDIDO BABY SER TU ÁNGEL MI DESTINO BABY BORRÁNDOME EN PASTILLA Y FINAL BABY DIME QUE NO SOY EL MIGO BABY ME TIENES TAN PERDIDO BABY SER TU ÁNGEL MI DESTINO BABY YA ESTOY TAN JODIDO BABY YA NO SEPA QUE ESTAR VIVA BABY NO TENGO RAZÓN PA' SEGUIR AQUÍ VIVA BABY NO QUIERO MÁS DOLOR BABY ME DUELE ESTAR VIVA BABY NO TENGO RAZÓN BABY ME DUELE ESTAR VIVA BABY ME DUELE ESTAR VIVA BABY NO QUIERO MÁS DOLOR BABY ME DUELE ESTAR VIVA BABY NO TENGO RAZÓN PA' SEGUIR AQUÍ VIVA BABY NO QUIERO MÁS DOLOR ME DUELE ESTAR VIVA BABY NO TENGO RAZÓN PA' SEGUIR AQUÍ VIVA BABY NO QUIERO MÁS DOLOR ME DUELE ESTAR VIVA PA' SEGUIR AQUÍ VIVA